de trabajo. Ahí estará esta conferencia grabada, disponible para quien desee darme una pasada. Realizar una profunda transformación social es el fin último del Partido de Trabajo. Y para los metistas, el cambio de la sociedad solo es posible a través de una transformación social e individual. Sabemos quienes somos parte de este partido que no podemos hablar de transformación social si no destruimos las estructuras patriarcales que han provocado una desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, los metistas estamos comprometidos con la paridad de género y es una de las tareas prioritarias al interior del partido y en la sociedad de radicar la marginación política, social, económica y cultural que han sufrido las mujeres mexicanas a lo largo de la historia de esta nación. El buen juez por su casa empieza. Que era un hecho relevante, orientado a eliminar estas brechas de género se realizó el pasado 27 de mayo en la Ciudad de México el V Congreso Nacional Extraordinario cuyo objetivo tuvo incluir en los estatutos, programas y principios la paridad sustantiva. Desde el año 2019, el Partido de Trabajo fue de los primeros en incluir la paridad de género que quiere decir que mujeres y hombres ocuparán en igual número los cargos directivos del Partido de Trabajo y así ha sido. Hay más mujeres que hombres en dirección estatal y nacional del Partido de Trabajo. Ese paso ya se dio. También se dio la paridad de género en candidaturas y en cargos administrativos. Sin embargo, hay un tema pendiente que es la paridad sustantiva. Este mandato fue por la Sala Superior del Tribunal de Trabajo y Judicial de la Federación por una situación que se dio en Oaxaca con la senadora Susana Hart quien, habiendo ganado una encuesta, no se le dio la posibilidad de ser candidata a gobernadora en ese estado. El impugnó y la Sala resolvió el tema de la paridad sustantiva que ya se venía dando a través de alineamientos, pero hoy ya está en la ley y hoy debe estar también en los estatutos, principios y programas de los partidos políticos. Es por ello que nuestro partido ha cumplido ya con esa parte que le faltaba de avanzar en la llamada paridad sustantiva. Entendida esta como que no solamente mitad y mitad de espacios de representación, no solo eso, sino que espacios le corresponden a las mujeres. Esa es la parte fundamental. Y así fue como, por ejemplo, el INE en la elección pasada para gobernadoras en el año 2021 estableció simple y llanamente ocho espacios para mujeres y siete para hombres. Y ya, ¿qué espacios para mujeres y qué espacios para hombres? Ese es el tema que ahora nos ocupa. Que a la mujer le deben corresponder los espacios más competitivos. ¿Sí? Los demás posibilidades de triunfo. El triunfo pues no se puede predecir. Sin embargo, así es como se establece ya en alineamientos y que hoy pasa estatutos y que estará en las leyes electorales, locales y federales para que los espacios en modernaturas, en presidencias municipales, en todos los espacios, lleven siempre el privilegio para la mujer en el sentido de que no solamente sean mitad y mitad, 50 y 50, sino que sean los espacios de mayor posibilidad de triunfo. ¿Y cuáles son los espacios de mayor posibilidad de triunfo? Bueno, porque históricamente, en la elección pasada, en la entepasada, en la entepasada, los partidos políticos han tenido mayor votación. Entonces, el PP ha cumplido cabalmente con esta adecuación a sus documentos básicos y nos sentimos tranquilos porque esto se va a aplicar ya en el próximo proceso electoral y en los próximos, porque fue aprobado el 27 de mayo y el límite para que pudiera tener efectos y vigencia era el 31 de mayo. Bueno, sin embargo, se ha cumplido cabalmente. Le voy a pasar la voz a mi compañera Aurora Cruz para que nos den comentarios también al respecto sobre el tema que hoy nos ocupa. Gracias, senador. Saludos al pueblo de Colina, especialmente a las mujeres colinesas. A las mujeres que luchan por empoderarse y demostrar que saben y pueden. Saludos a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo. Los petistas no podemos concibir la transformación de México sin la participación política de la mujer. Para el petismo no puede haber transformación social si sigue existiendo en el país desigualdad de género, si persiste esa brecha entre hombres y mujeres que provoca una gran discriminación hacia la mujer. Es preciso señalar que para los petistas luchar por una igualdad sustantiva y efectiva de la mujer es un imperativo y una tarea. Por eso, es relevante la aprobación de los cambios de los estatutos que garantizan la igualdad sustantiva para las mujeres que integramos el Partido del Trabajo. El cual se realizó en el marco del V Congreso Nacional Extraordinario, celebrado el 27 de mayo en la Ciudad de México. La historia nos demuestra que las mujeres es un papel fundamental para la transformación de la sociedad. Su activismo revolucionario ha sido crucial desde la Revolución Francesa, pasando por la independencia de México, la Revolución Mexicana, las mujeres, hasta el día de hoy, seguimos luchando por la igualdad y la libertad. En el Partido del Trabajo, retomamos los postulados de Rosa Lucemburgo, de Elvia Carrillo Puerto, de José Faortiz de Domínguez, para seguir generando conciencia, actuar y transformar los ámbitos políticos, sociales y electorales en beneficio de las mujeres. Somos el partido que postuló a la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1994 con Cecilia Soto González. En Colima, la mujer encuentra en el Partido del Trabajo el espacio propicio para desarrollarse como persona, como profesionista y como un ente político. Un ejemplo de ello es quien integra la Comisión Coordinadora Estatal de sus siete integrantes, cinco son mujeres. Tan decidido es el apoyo para las mujeres que hoy una mujer nos representa en el Congreso del Estado de Colima. Una mujer combativa, una mujer combativa, una luchadora social, emanada del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Y me refiero a la diputada Evangelina Bustamante. Quien ha impulsado leyes que generan beneficio para nosotras las mujeres, como la lactancia materna. Y quien constituyó en conjunto de otras mujeres diputadas la bancada de género. Yo soy el resultado de muchas mujeres para tener esa igualdad de los derechos políticos electorales. Es por ello que en el 2021 pude participar como candidata a la gubernatura del Estado de Colima por el Partido del Trabajo, siendo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Para finalizar, es pertinente ratificar que debemos seguir en la lucha para erradicar la discriminación que sufrimos aún las mujeres por razón de género. Hoy, el PT vuelve a demostrar que las mujeres somos importantes y que no se nos ve, pero sobre todo se nos toma en cuenta. Invito a las mujeres estudiantes, a las mujeres rurales, a las mujeres que se dedican al comercio, a las mujeres taxistas, a las mujeres académicas, a las mujeres médicas, a todas las mujeres que nos sumemos al Partido del Trabajo. Porque ser PT es la lucha por la igualdad sustantiva y combatir la desigualdad social. Ser PT es trabajar juntos por la transformación social y por la igualdad de las mujeres. Y recordemos, compañeras y compañeros, el PT es la 4T. México merece más. Gracias. 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 Es el tema que el día de hoy ofrece el Partido del Trabajo a la sociedad colimense, a través de las y los representantes del medio de comunicación. Estamos abiertos a algún comentario, alguna pregunta de ustedes. Senador. Buenos días. Adelante, Miguel. A ver, hablan de género, de equidad sustantiva. Sin embargo, el ejemplo que da el Congreso del Estado de Colima ante una sumisión, a pesar de que tienen mayoría de mujeres, ¿de qué sirve esa igualdad sustantiva cuando llegan y se hacen sumisas a un poder ejecutivo? Creo que es muy importante que realmente se reconozca y se lleve a cabo el derecho de las mujeres a participar en los cargos de elección popular en los espacios más competitivos. Yo creo que la bancada de género es un ejemplo también de cómo se ha revisado o se ha hecho uso de ese derecho de la mujer y porque así fue, decidieron ellas esa paridad y esa, ¿cómo se llama?, esa bancada de género la cual la diputada Evangelina forma parte. Creo que el hecho de sumisión, pues, por dar puntos de vista, yo no lo veo, que estén sumisas las mujeres en el Congreso del Estado. Adelante, Gustavo. Preguntarle, ¿cuál es su lectura de las elecciones del día de ayer en Coahuila? Pareciera, a la razón de la opinión que usted tenga, que faltaron votos en Coahuila fue clara la diferencia porque se dividió en los partidos que tradicionalmente se habían unido. La pregunta específica, ¿cuál es su lectura de la elección del día de ayer? Bueno, muy contento, muy feliz del Partido de Trabajo por los resultados del Estado de México. Ya fue la segunda ocasión en que Delfina Gómez, la senadora con licencia, participa. Y fue un triunfo contundente, había dudas, había manipulación de encuestas. Sin embargo, ya con los datos del PREP, creo que está consolidada esta elección y los resultados son contundentes. Un triunfo total de la cuarta transformación, un triunfo total de Morena, PP, Verde. Y la lectura que nos deja es que debemos de ir juntos, unidos, unidas las tres fuerzas políticas. Y eso ya lo ha declarado nuestra diligencia nacional, que vamos a ir en alianza con Morena y Verde y Partido de Trabajo en el año 2024 y que será contundente también el triunfo. Así lo avizoramos desde ahora y también avizoramos una mayoría calificada, toda vez que yendo en unidad, es muy seguro el triunfo. La lectura de Coahuila es la misma, debemos de ir juntos. La cuarta transformación no puede ir separada. Nos necesitamos unos a otros, la sociedad mexicana nos necesita. Y sin embargo, el Partido de Trabajo, aunque no tuvo triunfo, dio un paso muy importante. Desde hace 20 años no se tenía un diputado local en Coahuila, aproximadamente. Entonces, hoy no sé cuántos diputados locales estarán en el Congreso, pero un número importante de diputados llegarán al Congreso del Estado. Y un porcentaje muy, pues muy sobresaliente, que lo quisiéramos en todo el país. El resultado que hoy se va, en los próximos días, se habrá también de precisar. Sin embargo, con los datos del PREP ya se pueden imaginar el escenario que se pueda. Entonces, la lectura es, unidos los de la Cuarta Transformación, evitar las diferencias, evitar ir separados. La sociedad mexicana, el pueblo de México, nos quiere ver a los tres partidos políticos unidos y luchando por la consolidación de esta cuarta transformación que ha iniciado nuestro presidente de la República, que le encabeza y que habremos de continuar todas y todos los mexicanos. Es lo que puedo comentar, Gustavo. ¿Qué tal, senador, lo de Coahuila? Sin embargo, en Coahuila dice que al carcero va a haber un diputado. Yo le adelanto, según la información que tengo aquí, de los medios nacionales, es que, pues no, la coalición PRI-PAN-PRD se quedó con todos los distritos. O sea, al parecer van a tener sin diputados, pero pues de esos, de los que son pluris, hasta ahí va a llegar. En ese sentido, ¿qué tanto afectó la traición del PT al candidato de Morena y allá en las elecciones de Coahuila? El PT no va a traicionar, ni va a traicionar al pueblo de México, ni al pueblo de Coahuila. Fueron situaciones muy concretas, muy precisas que se dieron en esa elección, en las que no pudieron coincidir las tres fuerzas políticas. Fueron separados en el Partido Verde, fueron separados en el Partido Trabajo y separados en Morena. Entonces, es una situación que se dio, dado las condiciones que se fueron presentando, el PT no traiciona al pueblo, encabeza sus luchas por la Cuarta Transformación. Sin embargo, a tres días de la elección se salieron, dejaron abandonados a su candidato. ¿A cambio de qué fue? El Partido Trabajo solo hizo una declaración, un comunicado nacional, en el que llama a ir juntos en el año 2024. En este caso, no se ha traicionado ni al pueblo de Coahuila, ni al pueblo de México, ni se ha traicionado a la Cuarta Formación. Estamos firmes. Senador, sin embargo, demostró que el PT era más competitivo en Coahuila que el mismo candidato de Morena, y aún así el Comité Nacional del PT declinó a favor de Morena. Sí, yo creo que no me toca hacer cuentas, no me toca hacer cuentas de quién tuvo la culpa, quién era mejor, quién era peor. Ahorita la lectura y el llamado es a ir juntos en el año 2024, e ir por la mayoría calificada para que la Cuarta Formación pueda finalmente hacer un ajuste, hacer una reforma para que el Poder Judicial sea reformado totalmente. Creo que falta ya a eso, y a eso se llama desde la Cuarta Formación a ir juntas y juntos, a ir en unidad y a ir por la mayoría calificada en el año 2024, para reestructurar total y cabalmente al Poder Judicial. Senador, si el Comité Ejecutivo Nacional del PT decide que en Colima se le deben de ceder el 100% de espacios a los candidatos de Morena. Dijo el compadre, oye compadre, tú lo que quieres es que me cuerne el toro, ¿verdad? Si el toro se sube al árbol, compadre, creo que son supuestos, ¿verdad? O sea, vamos a una alianza en la que todos ponen, todos aportan espacios, todos aportan candidaturas y todos aportan la votación y hacen campaña. Creo que a eso es a lo que vamos nosotros. Vamos a una alianza en la que todos vamos a participar. En el año 2018, te hago el referente, ¿verdad? Este histórico, el PT encabezó cinco distritos, encabezó cuatro municipios, encabezó el Senado de la República, y entonces hoy no será la excepción. Vamos a participar activamente con candidaturas. No está el escenario en el que unos aportan candidaturas y otros aportan los votos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir juntos, Morena, PT, Verde, a eso le apostamos, a eso ponemos en nuestra mano amiga a los aliados y aliadas de Morena y Partido Verde, para ir por la mayoría calificada en el Estado y en el país. Y vamos a aportar candidatos, candidatas, obviamente. Si en el mando se le está diciendo que se le está allegando, no tanto a lo que les mandató López Obrador, sino a lo que les mandató Morena. De ahí va la pregunta de la compañía. Nosotros vamos a participar con candidatos y candidatas. En el año 2024, no está el escenario de que el PT participe sin candidatos, porque entonces no sería alianza. Entonces vamos a ir a ese escenario, y está el antecedente de 2018, en el que el PT participó en cinco distritos electorales locales, participó también en cuatro municipios del Estado, y participó en el Senado de la República. Ese es el escenario al cual será el punto de partida para un diálogo con sus amigas y amigos de Morena y Partido Verde. Suponiendo que se sea, ¿no le habrán colgados a sus candidatos al final del proceso electoral? El PT hará un proceso responsable, asertivo. Los nuevos ajustes a los documentos básicos, a los estatutos que establecen las convocatorias, en las convocatorias se habrá de convocar a participar exclusivamente en lugares donde, habiéndose realizado el convenio de coalición con Morena y Verde, le corresponda postular al Partido de Trabajo. Ahí será donde vamos a promover, en la convocatoria, la participación de las y los colimenses. Confiamos en la Cuarta Formación, confiamos en el pueblo de México, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. Pues gracias a todos y a todas por su participación, a quien nos ve por las redes sociales, pueden consultar esta conferencia, que estará permanentemente ahí. Y el PT es la 4T. México merece más.